Bueno, sí he tenido la oportunidad de entrar en estos dos últimos partidos y sí he dado la conciencia que ha sido por Quintana. Para mí, primero que todo, es un honor y un orgullo muy grande poder entrar a la cancha, vestir la camisa de América y jugar al lado de un grande como lo es Adrián Ramos. Para mí esto es un sueño y de verdad que lo disfruto mucho, como siempre lo digo. Mira que el profe nunca se refiere a nada sobre cuando entro, porque creo que él también entiende un poco cómo es este proceso. Lo único que me pide es que vaya y que me asocie bien con Adrián, pero específicamente como que venía bien, necesito que me hagas esto, necesito que me hagas lo otro. No, creo que el profe también ha sido muy consciente con eso y creo que él más que todo lo hace como para irme nuevamente afianzando al tema de estar nuevamente en competición, de ir sintiendo ese estrés de los partidos, ir viendo cómo responde el cuerpo, de pronto que se ve mal, que se ve bien. Y creo que es más eso, obvio con la ilusión de pronto de que quede algo por ahí, poder hacer un gol, poder hacer una jugada que nos ayude, pero en sí algo específico todavía no. Creo que el profesor ya llegará el tiempo en que diga, bueno, ahora sí vamos a exigirte, a decir que esto es lo que necesitamos, pero por el momento creo que lo ha hecho más como por irme llevando y como por decir, bueno, queremos poner a punto a Lemus para ahora sí que nos dé lo que todos queremos. Pregunta Jorge Lozada, el Supercombo del Deporte, se prepara Sebastián Benavides de América de Todos. ¿Qué tal, David? Saludo para usted y felicitaciones por este regreso a las canchas. Yo sí quiero preguntarle, David, algo relacionado con lo que acaba de preguntar el colega. El colega le acaba de preguntar por lo que le pide el profe. Yo sí quiero preguntarle en dónde se siente más cómodo usted. En Once Caldas, por ejemplo, lo vimos mucho jugar por una banda. Pero sabemos que también lo puede hacer por la zona central de ataque. ¿En qué parte se siente más cómoda de la parte de ataque? ¿Por derecha, por izquierda, por el centro? Háblenos de eso, Daniel. David, por favor. Hola, buenas. Bueno, creo que es muy relativo, ¿no? Por ejemplo, en lo personal a veces me siento mejor con el doble nueve. Por ejemplo, como he estado entrando, porque sé más o menos de mis fuertes, de mis fortalezas y de mis debilidades. Entonces, trato de aprovechar el otro nueve y hacer algunos movimientos. Pero mira que si nos ponemos a analizar mis mejores jugadas, mis goles o, digamos así, mis mejores partidos han llegado por banda. Entonces, es muy relativo. Entonces, si me toca por banda, lo hago. Si me toca de nueve, pues también lo hago. Pero, pues, lo importante es aportar lo mejor. Esperemos mirar el planteamiento del profe, hablar muy ya bien con el profe a medida de las sesiones de entrenamiento realmente qué es lo que él quiere para el equipo. Y irnos adaptando a eso. Entonces, creo que por donde me toque, me siento bien. Y si es por banda bien, si es por dentro bien. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a darle por donde sea y dar lo mejor.